Y el diputado Dumarabel Sánchez propone que para obras por impuestos se radique un proyecto para los tramos críticos del dique perimetral del municipio de Arauca. Invitó a la Occidental de Colombia, Oxy, a asignar algunos recursos. El diputado de Arauca Dumarabel Sánchez propuso en la Asamblea Departamental que el mejoramiento del dique perimetral de Arauca se debe realizar a través de un proyecto por el sistema de obras por impuesto. Tuve la oportunidad de visitar el sector de playitas y el dique perimetral para conocer de primera mano la situación y realmente es muy grave como todos los años. Viendo eso, pues uno ha venido preocupado por este tema. Yo recuerdo, y eso está grabado en la Asamblea, que en la sesión inaugural de este periodo constitucional, el día 2 de enero de 2016, en la primera intervención que yo hice en la Asamblea, le pedí al gobierno departamental y al gobierno municipal de Arauca que en estos cuatro años se tuviera muy en cuenta la problemática de ese sector de barrancones hacia todos los santos. Y bueno, se han hecho algunas gestiones por parte del gobierno departamental y por parte del gobierno municipal, pero de manera separada y no se ha hecho de manera mancomunada. El líder político le hizo un llamado al alcalde y al gobernador para trabajar mancomunadamente. Yo lo que estoy invitando de manera respetuosa al gobierno departamental de Ricardo Alvarado y al gobierno municipal de Benjamín Socadawí es que unamos esfuerzos y que por el sistema o por la figura de obras por impuestos, pues así como se logró unos recursos importantes para intervenir la vía Tame-Arauca y para mejorar unas instituciones educativas del sector rural de Tame y de otros municipios, pues de la misma manera busquemos la forma de que por obras por impuestos, tanto el departamento como el municipio dediquen unos recursos importantes. Yo he venido escuchando que ese proyecto está alrededor de los 30 mil o 40 mil millones de pesos para que sea una solución definitiva. El diputado también le exigió a la Occidental de Colombia, OTSI, para que aporte algunos recursos para este proyecto. Aquí también tenemos que llamar la atención de la Occidental de Colombia. La Occidental de Colombia no es ajena a todo este desorden ambiental que hay en el departamento de Arauca por el taponamiento de cauces, por múltiples motivos que han hecho ellos con la explotación petrolera y por ende yo creo que son llamados también a colaborarnos, apoyarnos económicamente en este proyecto. Pero de igual manera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, yo estoy seguro que si el gobierno departamental, el gobierno municipal le dicen a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nosotros por obra, por impuesto vamos a colocar tanto, la Occidental va a colocar tanto, el gobierno nacional no se va a poder negar a hacer su aporte económico también. Y ahí yo pienso que esa obra debería ejecutarla a una entidad privada, por ejemplo la misma Occidental de Colombia, para evitar esas altas cargas impositivas que tiene un contrato de obra pública. La administración municipal realizó algunas inversiones en el dique perimetral en el sector de la vereda El Torno. Tengo entendido que el gobierno municipal invirtió en los recursos del año pasado, hizo unas estrellas de concreto que les llamamos hexápodos y por su parte el gobierno departamental también con la maquinaria hizo otro esfuerzo importante, pero si unimos esfuerzos, si nos ponemos de acuerdo todos, yo creo que podemos hacer una mejor labor. Fíjese usted que esos hexápodos desafortunadamente, no sé, fallaron en la técnica de la colocación o no sé, pero no surtieron el efecto que todos esperábamos. De tal forma que yo creo que hay que hacer un alto en el camino, hay que repensar la situación y unir esfuerzos como lo he venido diciendo. Para el próximo lunes 25 de junio, la Asamblea Departamental radicará este documento en el despacho del gobernador de Arauca. Ayer se hizo la proposición, hoy estamos redactando un documento y yo creo que a más tardar el lunes le estaremos haciendo llegar ese escrito al señor gobernador con copia al alcalde de Arauca y de igual manera al alcalde de Arauquita, porque también allí los diputados de Arauquita, de Saravena, pues tocaron el tema de Reinera, de Bayonero, de Bocas del Jujú, de la isla del Charo, etcétera, Puerto Rariño, todos esos sectores que también padecen la ola invernal año tras año. Ahora hay que esperar qué define el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, sobre la propuesta hecha por el diputado de Arauca, Dumarabel Sánchez.